Vamos a tomar contacto ya con Pablo Ferrari entonces, que es economista, para que nos cuente un poco cómo está analizando la actualidad, cómo está analizando el futuro de la economía de la Argentina. Pablo Ferrari, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Bueno, no se cierra el acuerdo con el fondo, no hay un acuerdo, parece que el acuerdo pasa por si hay más o menos ajuste, si se devalúa o no se devalúa, parece ser que esos son los puntos tirantes entre la Argentina y el fondo para cerrar el nuevo acuerdo, mientras tanto la Argentina mira a China a ver si China logra rescatarnos cada fin de año y ir postergando o seguir pulseando con el FMI para encontrar un acuerdo que no sea tan asfixiante. ¿Esto es así? ¿Es correcta la descripción? Yo creo que se ajusta bastante a lo que está ocurriendo, con lo cual una primera conclusión a partir de debates que resurgieron a principios de 2022, aunque el mono se viste a deseda, mono queda, era una frase popular. Bueno, lo del fondo no hay ningún tipo de sorpresa, siempre hace hincapié en las cuestiones fundamentales que ellos consideran, en este caso lo que exigen es una devaluación fuerte, la magnitud me parece que es discutible por los trascendidos que hay, sería entre un 30 y un 50%, es decir, el incremento del tipo de cambio entre un 30 y un 50%, efectivamente otros tipos de restricciones, además que eso viene de la mano de sugerencias obligatorias muchas veces, depende de quién sea el que conversa con el fondo, pero de, por ejemplo, si se trabaja con China o no, con quién se trabaja, con quién no, presiones para expresarse en temas internacionales de primer orden, bueno, me parece que lo que está ocurriendo acá es que no se está cediendo, sobre todo ante el tema de una devaluación potente, por lo tanto están trabados. De la misma manera me parece que se abrió una posibilidad importante a partir de que se utilizó un recurso, que es el de pagar en yuanes y en derechos especiales de giro, que constituyen monedas aceptables para el pago de deudas, y eso también constituye una debilidad para el fondo, que realmente la institución que se arroga el derecho de resguardar el valor del dólar, sobre todo por la atención de China actualmente. Entonces me parece que es una situación muy complicada, pero me parece que va a tener que ceder el fondo. Ahora, Pablo, cuando escuchamos que el fondo exige devaluar, estamos hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? Porque el otro, si bien el Banco Central lo regula, el blue es un poco más libre que el oficial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de devaluar hablamos del tipo de cambio oficial, o sea, de achicar la brecha, ¿a eso se refiere el fondo cuando pide devaluar? Claro. En realidad, me parece que más que enfocarse en el tema brecha, en el caso del fondo, si bien aspira a la unificación del tipo de cambio nominal, de lo que se está hablando es cambiar los precios relativos de la economía. Es decir, a Argentina le va a costar más pagar su deuda en dólares si el peso vale menos respecto del dólar. Ese es un primer elemento. Y después, argentinas y argentinos tenemos experimentado sobradamente lo que ocurre cuando hay una devaluación significativa con el tema del salario y las jubilaciones por el pasaje a precios. ¿Cómo perdonar? A los dos minutos, lo primero que ocurre cuando devaluas es licuas el sueldo, pero inmediatamente, en simultáneo. Claro. Exacto. El sueldo o el ingreso, digamos, lo que sea, la forma que cada uno tenga de ganarse el peso, digamos. Exactamente. Ahora, en esa pulsada entonces, ¿vos crees que finalmente va a tener que ceder el fondo porque lo que quieres es cobrar? Eh, mirá, respecto de si quiere cobrar o no, te separo dos temas. Hay personas puntuales de la burocracia del fondo que se ven implicadas en tal o cual acuerdo que sí son las más interesadas en que tenga alguna resolución por su, a ver, por su carrera interna en el fondo. El fondo como institución y por lo que representa, en principio, en principio, no quiere que se le pague. Porque, imaginate lo siguiente, lleguemos a un extremo que se paga. Por ejemplo, como ocurrió con Kirchner en 2005-2006. Sí. Y bueno, ya no tenés una correa para tironear. Te pongo otro ejemplo. ¿Cómo? Te falta un cliente. Claro. Entonces, te doy otro ejemplo. En Rumania, Rumania en su momento tenía una deuda muy pesada con el FMI, pero muy grande, y Rumania pagó, finalmente. Y al fondo no le gustó. Es decir, la deuda es un mecanismo extorsivo, ¿no? No hay que verlo como un fenómeno de crédito, nada más. Es un mecanismo extorsivo porque después te dicen, che, el 5G para acá, para allá, operaciones militares para acá, para allá, en la ONU o aquí o allá, cómo te vas a expresar en la votación respecto a este tema, además de la dependencia económica. Además de la dependencia económica. Pero no lo vería principalmente como un fenómeno de crédito, sino como un crédito que genera otras condicionalidades. Claro, 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 claro. Ahora, finalmente, ¿cuáles son las perspectivas con el cambio de gobierno? Digamos, sea del mismo signo, o no, digamos, Maza no es lo mismo que Alberto Fernández, o sea de otros signos, Juntos por el Cambio, o Milley, o lo que sea, digamos. ¿Cómo se ven las perspectivas a futuro con un cambio de gobierno? Me parece que es algo que no queda claro porque... O a ver, me parece que queda claro parcialmente. En cuanto a un posible triunfo de Juntos por el Cambio, por más que yo creo que no es un tema de personalidad, sino que efectivamente hay una discusión de política en esa interna, y que se expresa también, claro, en economía, pero ambos proyectos están sosteniendo no una dolarización a la Milley, de un día para el otro, cosa que solamente Milley ve posible en este momento. Digo, ni el embajador de Estados Unidos, ni actores de Estados Unidos, ni actores locales, ¿lo ven? Pero sí lo que están proponiendo, Juntos por el Cambio, es una institucionalización de lo que se conoce como economía bimonetaria, es decir, que no sea de casualidad lo que ocurre, sino enraizarlo, institucionalizarlo, y que continúe y se profundice el proceso de desdolarización, perdón, de dolarización despecificadora, con lo cual en un momento cada vez uno va a estar más complicado. Respecto de Unión por la Patria, me parece que lo que se ve es lo que hay en la actualidad, que son distintas ideas, pero se intenta frenar la embestida del fondo, y me parece que falta todavía redondear un programa. Pero, a las claras, no se marcha con Unión por la Patria a un proceso como el de Juntos por el Cambio, porque se está en la práctica intentando que ocurra lo contrario. Está bien. Bueno, Pablo Ferrani, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias.